Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso del curso de literatura. Vamos a ver los temas de la generación de 50 y la generación de 60 en la literatura peruana. Básicamente la narrativa, no la poesía. Nos dice la primera pregunta, son características, marca lo verdadero o lo falso sobre las características de la narrativa de la generación de 1950. Para empezar, estamos hablando del año de 1950 y tenemos que hablar del gobierno de Manuel a Odría. ¿Qué había sucedido? Que en este gobierno se dan las grandes migraciones del campo a la ciudad. Entonces el migrante que llega a la ciudad de Lima, a la ciudad capital, va a ser el migrante andino. Y esta persona va a traer obviamente sus costumbres y todo eso se va a mezclar obviamente con las costumbres también del limeño. Y todo esto se va a reflejar en esta literatura. Ahora, no dice la primera afirmación. ¿Hace énfasis en la temática rural peruana es decir que le da más importancia a los temas del campo? No, porque la generación de 50 se centra básicamente en la ciudad. La 2. Propone una imagen favorable de la ciudad, favorable y de la ciudad no. ¿Por qué? Porque ellos ven a la ciudad como algo muy malo. Es decir, por ejemplo, es una ciudad capital, esta ciudad que va a devorar, entre comillas, es una metáfora al migrante andino que recién llega a esta ciudad. Y hay una frase que se utiliza en Perú, en Lima. A esta persona cuando llegaba del campo a la ciudad le decían el recién llegadito, el recién bajadito, digamos. Es una frase popular y esa frase nace en este contexto de 1950 porque recuerden ustedes que el migrante andino está llegando en mayor cantidad, digamos, a la capital de Lima, a la ciudad de Lima. Están apareciendo los conos en, digamos, en Lima. Se están desarrollando, por ejemplo, vía El Salvador, el cono norte, el cono oeste. Empieza a crecer Lima. La otra gran migración se va a dar en 1980, en la década del 80-90, por el tema del terrorismo en el Perú. Entonces, ahí se da otra gran migración de la gente del campo a la ciudad de Lima. Entonces, vean ustedes todo este contexto. Ahora, ¿qué va a suceder? Que, vamos a ver esto de acá. Privilegiar la imagen de la barriada, claro. Lo que pasa es que en la barriada se va a concentrar este inmigrante andino, que va a ser obviamente una persona pobre, que llega a la ciudad de Lima, a la ciudad capital, buscando una nueva oportunidad de trabajo. Entonces, esto se va a reflejar en varios cuentos, en varias novelas de esta generación de 50, de imagen de la barriada. Básicamente, todo esto lo vemos en un cuento llamado Los Gainazos sin Pluma, de Julio Ramón Rivera. Es un cuento muy conocido. Número 4. Tiene como personaje el central al migrante, claro. Lo hemos mencionado, al migrante andino, el que viene del campo a la ciudad. Entonces, acá, la respuesta es la letra E. Vamos a la siguiente pregunta. Nos dice, seleccionen los tres enunciados correctos referidos a las características narrativas de Julio Ramón Ribeiro. Nos están preguntando características narrativas de Julio Ramón Ribeiro. Y nos dice tres enunciados correctos. Lo que pasa es que Julio Ramón Ribeiro es el mejor exponente de la generación de 50. Él está considerado como el mejor cuentista peruano. Ahora, él escribió varios libros y, digamos, todos sus libros estaban agrupados bajo un solo título, que se llama La Palabra del Mudo. ¿Por qué es la palabra del mudo? Porque, justamente, este personaje no puede hablar. ¿Y quién es el personaje que no puede hablar? El migrante andino que ha llegado a la capital, a la ciudad de Lima, en este contexto de 1950, que lo estamos explicando. Ahora, nos dice, número uno. La actitud del narrador es escéptica en relación al entorno social de relato. Claro que sí, verdadero. ¿Qué significa que es escéptica en relación al contorno de relato? Lo que sucede es que si el narrador, cuando nos cuenta, digamos, la historia, el narrador no se va a identificar con los personajes, sino que guarda una gran distancia. Y a eso se le refiere, digamos, cuando se menciona la actitud escéptica del narrador en los cuentos de Ribeiro. Es una de sus características. 2. Represente en sus cuentos preferentemente, cuando dice preferentemente, se refiere especialmente a los espacios provincianos. ¿Provincianos o citadinos de la ciudad? Citadinos. Entonces, esto es incorrecto. Si dijera acá, citadino, correcto. 3. Denuncia de la explotación de la comunidad campesina. No. Porque no hay que confundir esto con el tema del indigénismo peruano que ya hemos visto en un video anterior. 4. La temática es urbana. Urbe, significa la ciudad. Costeña, claro, es que los cuentos de Ribeiro van a encontrar preferentemente a la costa, no a la sierra ni a la selva. Esto es verdadero. 5. Presenta una dicotomía. ¿Qué es una dicotomía? Dos fuerzas opuestas y complementarias. ¿Cuáles son? La oficialidad que se enfrenta contra la marginalidad. Esto es verdadero. Por ejemplo, lo que nace es en plumas. Estamos hablando que en ese cuento aparecen dos niños que representan la marginalidad. Y la oficialidad está representada por el abuelo autoritario. Entonces, de ese cuento vamos a hablar más adelante. Pero es un pequeño ejemplo para que vean que sí se da esto en los cuentos de Ribeiro. Entonces, acá la respuesta será la 1, la 4 y la 5, la letra C. Vamos a la siguiente pregunta. Y nos dice, bueno, simplemente relacionada sobre los gallinazos sin plumas, este cuento muy famoso de Julio Ramón Ribeiro. Lo que pasa es que hay dos niños, que es Efraín y Enrique. Estos niños simbolizan a los famosos gallinazos sin plumas. Es una metáfora. Entonces, ¿qué va a suceder? Que estos niños van con su abuelo llamado Don Santos. Y, ¿qué sucede? La misión de estos niños que son muy pobres es alimentar a un cerdo llamado Pascual. Este cerdo es alimentado para más adelante venderlo. Entonces, representa también una posibilidad económica. ¿Para quién? Para el abuelo. Porque con esa venta va a tener dinero. Por eso quiere alimentarlo bien. Ahora, ¿qué va a suceder? Estos dos niños, uno de ellos va a conseguir un perro y le van a poner de nombre Pedro. Entonces, ¿qué va a suceder más adelante? El cerdo tiene tanta hambre que se va a comer ese perro. Y, digamos, uno de los niños se enferma y el otro tiene que buscar basura para alimentar a ese cerdo. Y justamente se corta, justamente con un pedazo de vidrio, se corta una pequeñería en su pie. Y, digamos, al enterarse de estos niños de que su abuelo, el abuelo de don Santos se ha arrojado al perrito llamado Pedro, lo ha arrojado donde estaba el cerdo Pascual. Uno de ellos lo empuja al abuelo de don Santos y los dos niños huyen, escapan y el cerdo se devora al abuelo. Pero ese final expresa esperanza para estos dos niños y eso ha venido ya en una pronta examen. Ahora, vamos a relacionar. Justamente, el abuelo autoritario es don Santos. Ahora, el perro que he traído por Enrique es el que se llama Pedro. Pedro, se corta con un vidrio Efraín y representa en la ciudad el cerdo Pascual. Porque el cerdo Pascual representa porque la ciudad de Lima está vista como un monstruo que devora al pobre, digamos. Es una metáfora y es lo que hemos explicado antes, en una pregunta anterior. Entonces, acá es uno con C y digamos dos con la letra, vamos a ver, dos con la letra D y la letra A. Ya sale. Vamos con la siguiente pregunta y vamos a hablar sobre la generación de 60. Y recuerden que estamos hablando acá de narrativa, nada de poesía ni de teatro. Entonces, esta generación de 60 en la literatura peruana, la narrativa peruana, ¿Coincide con el boom hispanoamericano? Claro que sí. Porque en 1960 se da el boom hispanoamericano y ahí hablamos de los autores que forman el núcleo del boom. García Márquez, con su obra 100 años de soledad. Julio Cortázar, con su obra llamada Rayuela. Justamente, Carlos Fuentes, justamente el gran autor mexicano. Y Mario Vargas Llosa, con su obra llamada La ciudad de los perros. Ahora, en este contexto, la número dos, ¿tuvo como contexto histórico internacional desarrollado de la revolución cubana? Claro que sí. Y ese es el contexto también de este boom hispanoamericano. ¿El máximo exponente de narrativa es Mario Vargas Llosa? Claro, si hablamos de la generación de 60 en Perú, sí, verdadero. Número cuatro. Julio Ramón Rivero, ¿pertenece a esta generación? No. Rivero pertenece a la generación del 50. El mejor exponente de la generación de 60 en narrativa es Mario Vargas Llosa. Simplemente esto es de manera didáctica para el examen, digamos, ¿no? Porque si ahí se revisan, hay estudios que dicen que Rivero está en el 60, que Vargas Llosa empieza en el 50. Todos los estudios son válidos, pero aquí tenemos que guiarnos de acuerdo, obviamente, a lo que le pide el examen de ingreso. Nada más. Hay que ser un poco didácticos en ese aspecto. Acá la respuesta es la letra 1, 2 y 3. Vamos a la siguiente pregunta. Y nos dice, características de la narrativa de Mario Vargas Llosa, marquenlo de verdadero o lo falso. Vamos a ver. Hace uso de la narración objetiva. Claro que sí, esto es verdadero. Quiere decir que en las novelas de Mario Vargas Llosa, el narrador no muestra una opinión, no se identifica demasiado con los personajes, con la historia, sino guarda una distancia, es objetivo en ese sentido. Dos, preferencia por el narrador omnisciente, no. Y acá dice una preferencia, no. Lo que sucede es que el narrador omnisciente es el narrador clásico. Y acá en la vanguardia, digamos en el boom hispanoamericano, se usa técnicas de vanguardia, lo nuevo. Ya no es el narrador omnisciente. Tres, emplea diferentes tipos de lenguaje, tanto periodístico, paradójico, humorístico, sociológico, etc. Sí, verdadero, eso se ve en muchas novelas de Mario Vargas Llosa. Cuatro, asimila e innova nuevas técnicas modernas de relato. Claro que sí, esto es una característica de Vargas Llosa. También a Vargas Llosa se le considera el arquitecto de la narrativa, por todas las técnicas que él también ha hecho y ha creado, digamos, ¿no? Y otras que ha asimilado. Por ejemplo, hay técnicas muy conocidas que, por ejemplo, los diálogos en cruz son personas que están acá, se supone que están conversando con esta persona, y esta persona está conversando con la otra. Esta le pregunta a la persona B, pero quien responde es la persona C. Y este diálogo se preguntan entre ellos, pero hay otra persona que lo responde y así. Son diálogos en cruz o, digamos, una persona conversa con otra y, digamos, están en espacios diferentes. Entonces, también tienen que ver eso. Hay muchas técnicas, hay otras que, por ejemplo, bueno, hay técnicas de narración circular, muchas técnicas que usan Mara Vargas Llosa, pero el narrador omnisciente es clásico. La narración lineal también es clásico, eso no. Acá la respuesta es la letra B. Vamos a la siguiente pregunta, que ya es la última pregunta. Sobre la novela La ciudad de los perros Vargas Llosa. Bueno, lo que pasa es que en esta novela, está representada en el colegio militar Leóncio Prado, y Mario Vargas Llosa ahí nos muestra la disciplina militar. Ahora, entre los jóvenes estudiantes, justamente del colegio, justamente Leóncio Prado, hay una persona que se llama el jaguar. El jaguar, él es el líder de un grupo llamado El Círculo. Ahora, él envía justamente al cava para que robe el examen de química. El cava es la persona que va a robar el examen de química. Pero, va a haber un personaje, un alumno, que se llama el esclavo. Este señor, el esclavo, va a delatar al cava. Digamos, es un soplón, entre comillas. Entonces, ¿qué va a pasar? En venganza, el jaguar va a asesinar al esclavo. Y acá se relaciona, es asesinado en una práctica premilitar. Se va a investigar el crimen, pero, digamos, ¿qué va a hacer el teniente Gamboa? Es un ejemplo de rectitud y disciplina, pero va a investigar el crimen. Y al final, el resultado es que simplemente fue un accidente. Incluso el jaguar mismo va a confesar su crimen, pero es un accidente. Es decir, que todo, digamos, el crimen lo tapa. Así de sencillo lo tapa. Y, justamente, esta novela fue llevada al cine. Es una novela muy interesante. Acá Mario Vargas Llosa muestra muchas de sus técnicas narrativas. Aunque la novela donde desarrolla todas las técnicas que ha utilizado Mario Vargas Llosa es en la Casa Verde, que es una novela que les recomiendo que lean. Aunque, desde ya les digo, no es sencillo de leer, sino que conocen primero las técnicas narrativas. Es decir, cómo se aplican estas técnicas. Es una novela compleja. Ya ha ganado muchos premios. Y tenemos nosotros, como peruanos, la suerte de tener a un premio, justamente, Nobel de Literatura. Hablamos de Mario Vargas Llosa, que postuló a la presidencia del Perú y perdió, justamente, ante Alberto Fujimori. Eso fue en la década del 90. Acá, la relación entre todos estos es la letra E. Esperamos que les haya gustado este video. Esperamos sus comentarios y sus sugerencias. Y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.